Sí, lo sé, lo has pensado muchas veces. Que no eres buen estudiante, que no vales para eso de empollar, que no eres tan inteligente como ese chico o esa chica que saca todo sobresaliente en clase. Y seguro que ha pasado por tu mente alguna vez el peor de los pensamientos posibles que puede hacerse alguien como tú. Que no llegarás a nada porque no te ves capaz de afrontar estudios superiores. Pero antes de nada, déjame contarte un secreto. En el colegio yo nunca fui un buen estudiante. Me distraía con una gran facilidad. Suspendí algunas materias como matemáticas, mi mayor enemiga de siempre. Y siempre pensé que no tenía ningún talento especial. Pero ¿sabes qué? Afortunadamente todo ello fue cambiando cuando aprendí poco a poco a estudiar y a sacar el mayor provecho posible a mis propias capacidades. Con este vídeo inauguro una serie de vídeos destinados a enseñarte a estudiar de manera efectiva y sobre todo a conocerte a ti mismo como estudiante. Porque ten claro una cosa, lo que a ese chico o chica de sobresaliente le funciona no es lo que te funciona a ti. Y por eso no eres tan buen estudiante como ellos. Por ello lo primero que debes de hacer como estudiante es encontrar la forma de estudiar que mejor te vaya a ti. Es por tanto por lo que en este vídeo comenzaremos con 5 consejos principiantes para que comiences a afrontar en este nuevo curso la ardua pero gratificante tarea de estudiar con buen pie, de ser un gran estudiante. ¿Estás preparado o preparada para ello? ¡Adelante! Seguro que lo primero que haces al sentarte a estudiar es esto. ¡Gran error! Estudiar es un trabajo y como todo trabajo que se precie requiere de una planificación previa. Al igual que yo como profesor que dedico parte de mi tiempo de trabajo a planificar cada una de las sesiones de clase que tengo en una mañana, tú debes también hacer lo mismo, es decir, dedicar tiempo a planificar tu sesión de estudio. Para ello dedica los 10 primeros minutos de tu trabajo a coger una hoja en blanco como esta y a escribir qué es lo que vas a hacer a lo largo de la tarde o de la sesión de estudio, comenzando por lo más complicado y terminando por aquellas tareas más sencillas de realizar. ¿Y por qué? Porque al comenzar tu sesión de trabajo tu cerebro estará más descansado y será más fácil mantenerlo concentrado. Cuando vayas cumpliendo con cada una de las tareas no tienes más que tacharlas, tomarte unos minutos de descanso, te lo explicaré al final de este vídeo, y continuar con la siguiente. Planificar tu sesión de trabajo y de estudio te ayudará a optimizar mucho mejor el tiempo y a tener claro qué es lo que debes hacer y cuánto te queda por realizar en tu sesión de trabajo. Ten algo por seguro, no puedes estudiar hoy a las 4 de la tarde y mañana a las 9 de la noche, así porque sí. Estudiar es un trabajo, como decíamos antes, y todo trabajo requiere cierta rutina que te ayude a poner en orden tu cerebro, ese cerebro caótico que te juega muy malas pasadas, porque precisamente a tu cerebro le vendrá muy bien que sepa cuándo va a estudiar hoy, mañana y pasado. Además, fijarte un horario, como estoy haciendo yo aquí, te ayudará a luchar contra uno de los grandes enemigos de los estudiantes, la pereza. Si continuamente dejas el estudio para cuando te venga en gana o estés descansado, perderás gran cantidad de tiempo y acostumbrarás a tu cerebro a que la pereza es mucho más poderosa que la voluntad. Venga, vale, ya has planificado tu sesión de estudio y has fijado un horario semanal, pero cuando te sientas en el escritorio, ocurre esto, ¿a que sí? Error. Debes ser consciente de que cuando empiezas a trabajar, es decir, a estudiar, tienes que dedicarle a ello la gran parte de tu capacidad de concentración. Otro de los grandes enemigos de los estudiantes es la distracción y créeme, sé de lo que hablo, porque yo he sido y seguiré siendo alguien que se distrae con suma facilidad. ¿Uh, qué? Ah, una mosca. Tío, hombre, estoy aquí. Por ejemplo, cuando comencéis una sesión de estudio, poned el móvil en modo avión, desactivad las notificaciones del ordenador o de la tablet y evitad la televisión o la música que os distraiga. A mí, por ejemplo, me encanta estudiar con música, pero no con algo así. Sino así. Haced, por ejemplo, la prueba. Ponedos unos cascos y reproducid música ambiental o de naturaleza en vuestro reproductor de música y probad a estudiar con ello. Este es uno de mis trucos preferidos para estudiar. Ya veréis cuánto os ayuda a concentraros. Seguro que eres de los que estudia en cualquier parte. Aquí, por ejemplo. O también aquí. O, por qué no, aquí. Este es otro de los grandes errores de los estudiantes. Como decíamos antes, tu cerebro necesita cierta rutina para estudiar. Y una de las claves para conseguir esa rutina es utilizar siempre el mismo espacio. Un espacio que no puede estar así. El orden llama al orden. Y el orden en tu escritorio significa orden mental. Vaya, me he puesto Zen de repente. Te aconsejo que antes de comenzar la sesión de estudio, dediques un par de minutos a ordenar tu escritorio. Te recomiendo además que no tengas encima del mismo nada más que lo preciso. Por supuesto, móviles, tablets o cualquier otra distracción tecnológica fuera. Pero no solo eso, sino también todo lo que no sea necesario exclusivamente para lo que vas a hacer en la sesión de trabajo. Ni libros de otras materias, ni apuntes de la semana pasada, ni nada que no tenga que ver con lo que vas a estudiar. Todo ello te ayudará a crear un gran ambiente de concentración y estudio que será fundamental para ser más productivo. Sesión de estudio por aquí, sesión de estudio por allá... Sí, ya lo sé, llevo todo el vídeo hablando de ello. Pero, ¿qué es una sesión de estudio exactamente? Estás acostumbrado o acostumbrada a que estudiar no es otra cosa que dedicar una tarde larguísima, además entera, a sentarte en el escritorio a hincar codos. ¿Por qué no organizas la tarde o la mañana en distintas sesiones de estudio que te van a ayudar mucho mejor a ser más productivo? Te voy a recomendar una técnica que a mí me ha funcionado muy bien para estudiar en aquellos momentos exigentes de estudio. Es la llamada técnica Pomodoro. ¿En qué consiste? A grandes rasgos, la técnica Pomodoro consiste en planificar sesiones de estudio de 25 minutos de trabajo, como tienes aquí, y luego 5 minutos de descanso. Con ello, habrás completado un Pomodoro. Y tras terminar 4 Pomodoros, tendríamos un descanso largo de entre 20 y 30 minutos. Si volvemos a nuestra planificación inicial del comienzo del vídeo, la técnica Pomodoro puede ser una maravillosa oportunidad para planificar y organizar correctamente nuestras tardes de estudio o de trabajo. Podemos dedicarle, por ejemplo, 4 Pomodoros al repaso de un examen que tendremos próximamente y luego dedicarle 2 o 3 a completar esas tareas que tienes que realizar para los próximos días. ¿Por qué no lo pruebas? Si eres de los que, como yo, se distrae con una mosca o no suele ser muy productivo en el estudio, seguro que esta técnica te servirá como a mí. Vale, profe, a mí me parece eso todo genial, organizar mi trabajo, planificar el estudio, pero cuando me siento a estudiar es que no sé por dónde empezar y las hojas se me hacen un mundo, de verdad. Es que, no sé, no soy buen estudiante. Estoy desesperado. Vale, 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 tranquilo. No te preocupes porque en los próximos vídeos abordaremos todas estas cuestiones para que en este curso te conviertas en un ninja de los estudiantes. ¿Quién sabe cuál es la capital de España? ¿Bar Simpson? ¿Raíz cuadrada de 36? ¿Bar Simpson? ¿Quién liberó a los esclavos? ¿Bar Simpson? ¿Bar Simpson? ¿Bar Simpson? ¿Bar Simpson quieres dejar de levantar la mano? No has acertado ni una sola respuesta. Ah, perdone. Esto por hacerle perder a la profe su valioso tiempo. ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia que hacerme sobre cómo estudiar o mejorar tus técnicas de estudio? Déjalo en los comentarios. Y no te olvides darle like y suscribirte a la cuna de Licarnaso para que aprendas este curso de manera diferente. Ah, y no te olvides tampoco de la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.